nos toca ahora hablar de la función redondear en la función redondear lo que hacemos es que tenemos un número y la función lo va a transformar en otro número con la cantidad de decimales que yo quiero entonces yo voy a ingresar acá como una prueba un número cualquiera el 1.25 6789 y acá le voy a colocar la cantidad de decimales que yo quiero puedo hacer 3 4 2 1 0 entonces redondear y hay varias versiones nuevamente pero estas son las básicas redondear voy a redondear este número a tres decimales y efectivamente también no sólo redondea decir no sólo te trunca la cantidad de decimales sino que también aproxima redondea y aproxima entonces en este caso por ejemplo si yo le quito ese 9 le pongo un 0 entonces ahí me redondea por defecto y si éste este 0 lo quito me redondea por exceso esta es una regla aritmética importante de que si la cantidad de decimales en este caso son tres se quita en el número original tenemos tres decimales pero si el número que está hacia la derecha la cifra que está hacia la derecha es 5 o más que 5 la cifra la primera cifra que está acá hacia la izquierda se aumenta en una unidad si aquí tuviéramos un 0 como digo entonces no aumenta nada esa cifra pero si aquí en lugar de 0 tuviéramos un 5 se tendría que aplicar la regla y efectivamente así sucede esta es la función redondear muy interesante importante para explicarnos este tipo de situaciones el redondeo en el mundo de la matemática especialmente en la matemática comercial es muy importante